En la gran mayoría de casos, la metrópoli de Houston no tiene nada que ver con la selva del Amazonas, pero esta semana que termina, el futuro de más de 50 mil personas, 50 mil integrantes de las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, se pudo haber decidido en una reunión de negocios, como muchas otras que hay en nuestra ciudad. Se le conoce como el pulmón del mundo, es la selva del Amazonas en Suramérica, y desde el sureste de la Amazonía ecuatoriana, este hombre, líder de su pueblo, orgulloso de sus raíces y honroso de su patrimonio cultural, viajó más de 30 mil millas para llegar a nuestra jungla de cemento, a luchar por su tierra. Es una vergüenza para mí de que nuestro gobierno, a través de los ministerios, o del Ministerio de Hidrocarburos, esté negociando en esta mansión de edificio, nuestros territorios, nuestros recursos naturales. Con protestas en las calles, Jaime y decenas de personas que desean proteger las selvas del Amazonas, recibieron esta semana a una delegación del gobierno ecuatoriano, que buscaba inversionistas para explotar el petróleo, de un área de alrededor de 10 millones de acres en la selva de ese país. Lo que está diciendo el gobierno, ofertando nuestras tierras aquí, no es verdad, no nos ha consultado, y estamos aquí para informarles a los grandes inversionistas que no vayan a explotar nuestro territorio. Pues no es que solamente queremos exigir de que nosotros queremos vivir en una selva virgen y respirar aire puro, sino que nosotros queremos salvar a la planeta Tierra, porque todos los países industrializados no piensan en eso. Pero lo que les duele, y más les pesa, a Jaime y Narcisa, es que su gobierno, el gobierno ecuatoriano, no ha consultado la venta de estos territorios con los pueblos indígenas. Según estos líderes de sus comunidades, su gente son los dueños legítimos de esta zona selvática del Ecuador. Donde nuestros abuelos nos dejaron, donde nuestros hijos van a quedar, donde hay vida, hay paz, hay libertad para caminar, y eso es lo que no queremos que nos dañen. El gobierno nos dice que los indígenas somos un estorbo, somos un enemigo del desarrollo, que no queremos el buen vivir. El buen vivir hacemos con nuestra selva, porque en la selva encuentras todo, encuentras medicinas, encuentras animales, casas y pescas, y comes fácilmente. Y nuestros niños no tienen por qué preocuparse cuando me coge el ladrón, o donde hay problemas, ¿no es cierto? O justamente nosotros vivimos paz, en libertad. A Jaime y a Narcisa se les negó la entrada a estas reuniones, pese a tener una invitación oficial. Por eso hicieron sus protestas a las afueras del edificio. Ahora las reuniones han terminado en la ciudad de Houston. Sin embargo, el contrato para la explotación de estas tierras en el Amazonas continúa vigente hasta el mes de mayo. También, según la organización Amazon Watch, nos dice que el gobierno ecuatoriano planea continuar estas conversaciones en China y Corea del Sur. Augusto Bernal, Noticiero Telemundo Houston.